Por favor un fuerte aplauso para recibirla Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí no encontraste Felicidad Tal vez Alguien va a cerrar Y conmigo Como la flor Como la flor Como tanto amor Como tanto amor Me diste tú Se marchó Y me marchó Y Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cuatro Tres Dos Uno Cómo me duele 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 Cada vez que lo veo pasar, cada vez, cada vez Mi corazón se enloquece y me empiezo a palpitar Se emociona, se emociona, no razona, yo no puedo controlar Se emociona, se emociona, no razona, y empieza a cantar, cantar Me canta así, así, así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empiezo a palpitar Así, sí, así, así Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah Hey, 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 hey Siento algo que me duele a un ritmo Que me hace bailar, tome Todo su pareja, tome Vamos a bailar, bailar Baila esa cumbia, mueve Mueve la cumbia, todos Las manos en alto y grite Que se escuche el corazón Hey, 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 hey Hey, hey, hey Baila, baila esa cumbia A un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado todos Vamos a bailar Ya Aquí tenemos En los toclados El profe May Venga Y en las cuerdas El profe Misael Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila No, no, no... Gracias por ver el video.